Bueno, yo presenté ese video en la Asamblea Nacional con la intención de que la diputada le dijera al país si esa era su voz o no era su voz. Pero ella se fue, ¿cómo se? Pero ella no quiso responderle al país en ese momento, se salió del hemiciclo ella y parte, buena parte, casi toda la fracción de la oposición, y entonces quedó en evidencia porque no quieren... Ella decía cosas ahí, estaba brava, yo la vi desencajada, tú sabes que con el rostro se ven las situaciones de conflicto que alguien pueda tener, o también las situaciones de alegría, yo la vi verdaderamente desencajada, pero aquí está bien. Mira, yo te... Aquí está bien, aquí está bien. Te digo algo, Luis Guillermo, no se trata ni siquiera de la persona, sino que fíjate tú el doble discurso que plantea la oposición, y luego digo, y hablo responsablemente que lo hace la oposición toda, que está utilizando algo que yo recomiendo que la gente estudie, que se llama discurso paradójico, que tiene muchas modalidades, es decir, en este caso, son personas que están violando la ley, que están delinquiendo porque están mandando a violar artículos de la Constitución, ¿verdad? Están violando el libre tránsito, el derecho a la educación, el derecho a la salud de las personas, el derecho a la vida porque hay muertos, y por un lado hacen eso y por otro lado levantan la bandera de la paz, se visten de blanco y responsabilizan al contrario. O sea, es como una de las bases fundamentales de ese discurso paradójico. Qué bueno estudiarlo, es bueno estudiarlo porque tiene, eso es una intención... No, pero de eso tenemos toda la historia del proceso revolucionario. Toda la historia. Entonces, en ese caso, fíjate que allí, esta diputada... ¿Qué está diciendo ella ahí? Estaba, no lo sé, yo no lo sé porque no lo escuchaba. No lo escuchaste, no sé qué, vete para el carrizo. No lo escuché, no lo escuché. Ay, tú le decías, pero qué es ese, no sea cobarde. Pero, no, pero es que fíjate tú, venía la diputada a hacer, como ya lo han hecho en anteriores oportunidades, una descripción de las víctimas que nosotros desde la revolución y desde el gobierno revolucionario nos duelen todas. ¿Y están reconocidas? Independientemente de qué lado marchen, ¿verdad? Estamos investigando todas, independientemente de quiénes estén involucrados allí. La diputada estaba leyendo y hablando de unas víctimas mientras ese audio que tú acabas de poner está circulando por las redes, mandando a otros jóvenes a la muerte. Vamos a recatar un poquito... Es una cosa delicada, porque son adultos políticos que reciben financiamiento extranjero y están enviando a nuestros jóvenes de todas las clases, de las clases medias, y a los que mueren, los están enviando a la muerte, pero ellos no van al frente. Claro, yo no la he visto en una vuelta. Mira, Luis, nosotros hemos visto marchar campesinos, mujeres, trabajadores de la Cante B, trabajadores petroleros, y al frente estaba Rafael Ramírez, Manuel Fernández, estaba el ministro de Agricultura, estaban diputados de la Asamblea Nacional. Todos estuvimos al frente. Esta oposición no es cobarde, se enmascara detrás de los rostros de esos muchachos. Hablando de carnaval, por cierto, se enmascaran. Sí, bueno, por cierto que el plan no les ha funcionado porque la gente está efectivamente disfrutando de los días de asueto. No vayan a la playa, no vayan de carnaval. Que no se vayan a la playa, que sigan en la guarimba, pero hay una cosa que es interesante terminar ahí. Ella remite a seguir al guarimbero mayor. ¿Tú sabes quién es el guarimbero mayor? A ver. Robert Alonso. Ah, sí, yo escuché algo. Yo creía haber escuchado, pero quería que tú me lo pases más. Bueno, sigan lo que está diciendo el señor, que está completamente fuera de sí, por las redes, porque lo que ella remite a sus seguidores es que sigan a este señor, que además ya sabemos toda la historia del caso de Actari, por el que trajo a los paramilitares aquí para asesinar al presidente Chávez, y esta diputada de la Asamblea Nacional, electa con los votos del pueblo, está pidiéndole a sus seguidores que sigan las instrucciones de ahí. Pero tú crees que están desquiciados, ¿no será que ellos están siguiendo el plan? No, están siguiendo el plan. Pero están desquiciados también, ¿cómo es? Sí, están siguiendo el plan. La prueba me la pasan aquí los... ¿Cómo se llaman ellos? Son la gente de redes. Ah, pero este es celo. Sí, no, es que hay... Capturado por celo. Claro, hay una asociación de software libre venezolana, ¿verdad? Están los que son de derecha y están los que son de la revolución. Los que son de la revolución hicieron un estudio y un comunicado donde hablan de la aplicación celo. Y hay aquí una cosa muy importante porque hay un senador de los Estados Unidos que se llama Ted Cruz que ha planteado en el Congreso de los Estados Unidos que esa aplicación se usa en China, en Irak y en Cuba porque ha sido muy exitosa aquí en Venezuela. Ahora, ¿qué se ha hecho con esa aplicación? Mira, se entrena la gente cómo preparar bombas molotov, se les dice cómo trancar las calles, se les dice cómo atacar a la Guardia Nacional. ¿Por dónde vienen? Por dónde vienen. Es una cosa muy grave porque lo hicieron, lo dicen, ¿verdad? Que es lo que está denunciando esta comunidad de software libre venezolana, patriotas que están allí defendiendo en la red. Lo dicen y lo hacen. Ayer vimos cómo atacaron a un Guardia Nacional, una cosa terrible, de verdad, porque es una turba, un grupo de personas que agarran a un Guardia Nacional, lo siguen, lo golpean, le intentan quitar la ropa, le roban su armamento. Y hay unos vecinos que protegen al Guardia Nacional y estas personas se van todavía encima de los vecinos y saltan las rejas, van al edificio a seguir persiguiendo a una persona que ya estaba desarmada. Esas son en zurda conducta anoche. Ah, yo estaba allá, ya estaba a dormir. Ay, yo no, yo me trasnoché, vine aquí. No, 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 yo vi hasta la reunión, pues salieron de la reunión como a las 12, ¿no? Como a las 12 que tenemos que hablar de la reunión. Y tenemos que hablar, Luis Guillermo, de la responsabilidad de los alcaldes. Porque aquí eso es mentira, aquí está una constitución que les da atribuciones a los alcaldes, que está una ley orgánica de poder público municipal que les da atribuciones a los alcaldes que ellos están violentando. Porque ellos tienen el deber constitucional y después legal de proteger a sus vecinos. Y los alcaldes de los municipios de oposición, los que yo conozco aquí en Caracas, ha denunciado que los gobernadores, que en otros estados es igual, no solamente no actúan, sino que protegen a las guarimbas. Porque, por ejemplo, Ramón, muchachos, pareciera que no sabe cómo hacer las cosas, pero Gerardo Blay sí sabe porque pone la policía a ayudar a los guarimberos. De manera explícita. No, no, y reservan, acumulan la basura, y todo esto guardan, todas las cosas con las que van a trancar las calles, la responsabilidad van a tener que responder en todas las instancias los alcaldes. Por eso, porque hay vidas que se han perdido, por supuesto. La asamblea va a hacer eso. Claro, la asamblea y las instancias de ya el poder popular, pues, se ha manifestado, nos ha pedido a nosotros de la Asamblea Nacional que actuemos por la vía jurídica, porque no puede ser. Y ayer vi una cosa que, bueno, que espero que no se repita en forma violenta, pero vimos a una muchacha, por cierto, está bonita, la vimos, agarrando la guarimba y sacándola ahí, y los demás vecinos la ayudaron, y después se pusieron a perseguir a los guarimberos, porque los guarimberos se venían corriendo. Ellos mismos decidieron quitar la guarimba como los motorizados aquí en el este. El peligro de esas acciones, que son, bueno, legítimas, porque la gente está cansada, es que se conviertan en una confrontación pueblo contra pueblo, que también creo que ellos están cocinando. Ese es el plan. Mira, la oposición apuntó a que aquí se produjera un 27 de febrero. Por eso lanzaron la guerra económica, por eso generaron la escasez que está viviendo el pueblo venezolano con algunos productos que no son cualquiera, son estratégicos. Son productos que te afectan la moral personal y familiar. La harina de maíz precocido, el papel toalé. Son productos tradicionales, unos, ¿verdad?, que son esos que te han enseñado, que no pueden faltar en la mesa del venezolano, y otros tienen que ver con tu dignidad personal. O sea, se genera la escasez para fomentar esa molestia en la población, y después lanzan este plan para prender la mecha, como llamó la diputada Machado, y como llamó el señor Leopoldo López, a prender el país, a prenderlo realmente. O sea, no era una cuestión sugerida, era prenderlo en candela. Exacto, no era figurado. Y pretendían que los sectores populares se sumaran cansados por esta situación de guerra económica que ellos han planificado, pero aquí eso no va a ocurrir. No ocurrió y no va a ocurrir. Por eso el plan de la Guarimba se les cayó hasta este momento. Ahora, esta reunión que hubo anoche, que es consecuencia de antenoche, o sea, la Comisión de la Verdad Económica, que surgió de la Conferencia Nacional por la Paz, bueno, ahí se dijeron cosas, obviamente... ¿Tú estabas ahí? Sí, estaba ahí. Ah, estabas ahí, bueno, entonces mucho mejor. ¿Tú crees que hay verdadera voluntad aquí, voluntad de los sectores económicos, digamos mercantiles, capitalistas, de resolver eso que tocamos decir, el acaparamiento, el contrabando, la especulación, se demostró que había intención de eso, porque si tú me dices que es una de las causales para las Guarimbas, entonces yo me imagino que quitando una de las causales la cosa puede normalizarse. Claro, lo que hay que primero destacar es el esfuerzo de verdad que está haciendo el presidente Maduro. Bueno, eso no hay duda. O sea, hay que ser valiente, sentarse ahí y escuchar todas las cosas abiertamente. Fíjate que quienes andan diciendo aquí, todos esos artistas que están diciendo en cada foro que se les presenta que aquí no hay libertades. Yo quisiera ver a cualquiera de los presidentes, empezando por el señor Obama, que se ponga en cadena nacional sin ninguna agenda preparada. Yo estuve ahí. Si hay él que solicitó la palabra, lo dejaron hablar. En cadena nacional, transmitido al mundo, a que todos los que fueron allí dijeran lo que tenían que decir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!